... rápidamente informándote que en el IVA se han efectuado 290 visitas de inspección. De estas 290 hemos asegurado precautoriamente 54 animales por encontrarse en situaciones que ponían en riesgo su vida. Algo que les decía que por primera vez se ha hecho y que desde que hay ley de bienestar animal nunca se había hecho, es que ya tenemos 21 resoluciones para sancionar a las personas infractoras en los casos en donde se determinó la existencia de conductas de crueldad animal. Hemos presentado 47 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y realizado 26 diligencias forenses. Es decir, nosotros no nada más le aventamos la piedra a la Fiscalía, sino que estamos ahí coadyuvando en la integración de la carpeta de investigación. Y algo importante también... ...